La primera mismonta argentina Norma Capagli ha muerto en Buenos Aires, capital de ese país. Luego de ser atropellada el 17 de diciembre del 2020, Norma Capagli falleció el 22 de diciembre en la tarde, informa Infobae. Norma Capagli había ganado el título de Miss World en 1960 en Londres, capital del Reino Unido, y posteriormente había desarrollado una exitosa carrera como modelo, llegando a ser rostro de la casa Christian Dior de París. Posteriormente se dedicó a la vida familiar y gozaba de salud.